Pidió este lunes en el Ministerio de Haciendas aumento a las pensiones de ese sector, así como seguro médico a los jubilados y programas de vivienda digna. Los maestros detallaron que muchos de los docentes pensionados cobran entre 5 y 10 mil pesos mensuales y con ello se ven obligados a costear sus hogares, medicamentos y comida. Además piden la reafiliación inmediata al SEMMA de todos los pensionados y jubilados que no tienen seguro médico. Estamos demandando que mínimamente un jubilado o pensionado, el que menos cobre, tenga un salario mínimo de 50 mil pesos y a partir de ahí los que están por encima de ese monto pues también tengan un reajuste conforme al costo de la canasta familiar. Hidalgo detalló que son más de 33 mil profesores pensionados que se encuentran en esa situación. Además en San Francisco de Macorís, profesores jubilados también protestaron frente a la gobernación para exigir la regulación del salario tal y como le establece la ley 66-97, un seguro de calidad y su inclusión en el programa de viviendas. La ADP calificó la situación de los pensionados y jubilados como precaria. Nos vamos al sur donde los maestros también marcharon por las calles en demanda de mejores condiciones para los pensionados. Así es y nuestro compañero Héctor Abreu nos tiene más detalles de esa ciudad. Adelante. Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado, profesores pensionados protestaron la mañana de hoy aquí en esta provincia de Aswa para exigir de las autoridades mejores condiciones de vida. Porque un docente que dio 30, 35 hasta 40 años en una aula e irse a su casa con un salario de 15 mil pesos que ni siquiera le alcanza para comprar los medicamentos. Como forma de exigir mejores condiciones, los profesores pensionados realizaron una marcha la mañana de hoy que terminó en el Palacio de la Gobernación Provincial donde hicieron entrega de un documento. En todas las gobernaciones de entregar una carta solicitando al presidente que le haga caso a los jubilados y pensionados que lo han dado el todo por el todo en sentido de educación y no se le ha hecho caso. Corriendo todos los montes de Aswa no lo han tomado en cuenta con nada. Mirando las leyes de educación no la han verificado. A mí me he pensionado en el 2007 y aún no me han puesto ni cinco centavos. Vamos a llamar. Otro buscando una forma de cómo compensar la economía de las casas con otras actividades, con enfermedades, con muchos problemas, tanto físico como mental. Los profesores pensionados estuvieron acompañados de los miembros de la ADP y piden de las autoridades del Ministerio de Educación escuchar sus demandas. Esta es toda la información que tengo desde ASO de Compostera. Ahora yo retorno con ustedes al Centro de Noticias. Pese a la sequía, una débil vaguada sobre la costa del Atlántico provocará chubascos aislados de corta duración en algunos poblados de las regiones noreste, norte y la cordillera central, de acuerdo con la UNAMED. Las fuertes lluvias que afectan a Colombia dejaron más de 40 comunidades incomunicadas en el centro de ese país. De nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, Pablo Arango Robledo, nos tiene el reporte desde Bogotá. El derrumbe se registró en el municipio de Uriseño, Boyacá. Las fuertes lluvias durante todo el fin de semana provocaron la caída de toneladas de piedra y roca, dejando la vía intransitable. Y es que las lluvias en el centro del país, según el IDAM, continuarán durante toda esta semana. El comunicado de alertas por incremento de precipitaciones asociados al inicio de la temporada lluviosa del país, con sistemas de nubosidad ingresando desde el norte del país hacia el centro, lo cual se ve reflejado en el incremento de lluvias a nivel nacional. Tres zonas del territorio nacional tendrán las mayores incidencias por lluvias. Principalmente esta afectación se dará sobre la región Orinoquía, Amazonía y parte del centro de la región andina. Durante las últimas horas hubo encharcamientos y afectaciones en el sur de Bogotá, en la localidad de Bosa. Tengo pues pérdida por la nevera, la estufa, las dos, las cenitas y el negocio pues tenía la comidita de los animales y eso ya me va a servir. Pues el agua nos subió casi a 15 centímetros dentro de la casa y por tratar de salvar la nevera pues se cayó. Según el IDAM, los sistemas de nubosidad han generado las alertas para las autoridades en el país. Al menos 23 personas han fallecido y otras 90 mil se encuentran desplazadas en varias regiones de Perú y Ecuador debido a las torrenciales lluvias ocurridas durante este fin de semana a causa del paso del ciclón Yaku. Debido a los aguaceros e inundaciones, 90 comunidades en ambos países fueron declaradas en emergencia y muchas de ellas quedaron incomunicadas debido a que varios puentes quedaron destrozados por las corrientes de los ríos y los deslizamientos de tierra. El presidente Luis Abinader entregó un cheque de más de 32 millones de pesos a la cooperativa de servicios múltiples sectores unidos para la reconstrucción de la factoría de arroz ubicada en la jina de Milches que fue afectada por el huracán Fiona. Va a resurgir como el ave félix una moderna y amplia factoría, una estructura que traerá progreso y bienestar para todos ustedes queridos arroceros. La reconstrucción de la factoría que beneficiará a 65 productores de manera directa y a otros 260 de forma indirecta fue prometida por el director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario. Y en pantalla una vez más nuestra pregunta de Twitter. ¿Qué expectativas tiene usted sobre la participación del equipo de República Dominicana en lo que resta del Clásico Mundial de Béisbol? No olvide responder con el hashtag Opina S.I.N. y le pedimos por favor que lo haga con respeto, sin difamaciones y sin injurias.